En esta oportunidad nos hemos reunido Payola Radio, el diario Chicha, que está buenazo y Discoteca Boulevard, estúpida para planear nuestra nueva estrategia para seguir llenándole de basura la cabeza a la gente para trucar carreras y discriminar artistas nacionales que empiezan la canción Vamos a sonar, vamos a sonar Vamos a decirle tickets A pegar, vamos a pegar Vamos a triunfar aquí A triunfar, pa, vamos a triunfar En esta radio, Discoteca Boulevard, estúpida Mi nombre es Payola Radio, doy el culo a diario para que me escuchen en la combi o en el vecindario de música peruana tengo lleno un armario como no me da la gana de tocarla cago a varios la cuestión es que esta radio es selecta para sonar aquí no hay que ser de otro planeta, no solo basta con que seas extranjero y si no tienes talento lo que importa es tu dinero eres artista peruano, entiendo visítame el martes para llegar a un acuerdo un acuerdo donde esta radio te mete el dedo te voy a sacar mil polos o mil quinientos llaveros tráeme tu tema cholito, tráelo yo te haciendo te voy a soltar en el ranking como lanzamiento y aunque se que al decirte esto te estoy mintiendo pa' pedirte billete me va a faltar aliento dame cinco festitas para mis conciertos chame a gratis pa' mi pero nada prometo te diré que sonarás al día como unas tres veces siete días a la semana por dos o tres meses y cuando te des cuenta que te metí el dedo pa' tener que hacer cola pa' reclamar tu dinero sabes que esto es muy agotador si joder tantos tartistas no es fácil no señor pero se fallo la radio tiene su recompensa despertado en mi la agilidad y la despresa pues no veo las horas de bajarme pantalón y poderme de rodillas para el yankee o para el dom tu no sabes le regalo a su mamey tendrías que preguntárselo a wills y guiñatel ellos si que son artistas no como tu piraña yo soy el medio que mas artistas peruanos daña y ventas conmigo no lo hagas vas a ver porque si me denuncias debo ventar vas a ver uy lo olvidé igual no te voy a poner pero como quiera esta radio es la que tiene el poder a sonar vamos a sonar vamos a sonar vamos a sonar a pegar vamos a pegar vamos a triunfar aquí a triunfar vamos a triunfar vamos a triunfar en esta radio disco uuuh artista piense hola como estas? tu eres artista yo soy el diario chicha puedes llamarme amarillista como que cosa? que eres una portada pero si no eres bd puta caos se te hacen nada a ver que se puede hacer yo solo pongo tetaculazos así no te puedo oponer y si matas a alguien con un sable meter unos cuantos balazos para mi eso es rentable espera un toque busquemos otra solución lo que vende son calatas no un rapero piraño uuuh disculpa hay que ser realista es que tu eres peruano tu no eres boricua y si le hacemos un ampay con una flaquita algo bien chévere mañoseándole en una fiestita sería perfecto si lo haces como una calabaza por cien luquitas te pongo a una hice mi calata un par de fotos y asunto arreglado yo te hago famoso y rayo en el mercado alucínate en primera plana a full color al costado de una bataclana habla que dices anímate causinta otra solución sería que te juegues una luta de algo valdría algo de platita pero te pondría chiquito y en una esquilita te tomo fotos salgo de photoshop y viste como cabrito como si cantaras pop ahora que si fueras gringo o extranjero con un poco de pinta viajas el perú entero lo que la gente quiere es ver a un vándalo un cabro que en la tele siempre hace escándalo o sal con una flaca que no te ponga pero cálate a la bailando perro chacalonero lo siento cholito no te puedo ayudar te pondré en primera plana cuando llegue tu final cuando te mueras en un final fatal ahí si tendrás completa mi página central a sonar vamos a sonar vamos a sonar a pegar vamos a pegar vamos a chufar aquí a triunfar vamos a triunfar vamos a triunfar te metas con destreza arriba alianza dale u es todo lo que pesa es verdad me rijo por lo que esta de moda pero nada me cuesta dar respeto y se patriota a la mierda tu tema a la mierda tu esfuerzo solo quiero que te aprendas del fader un par de versos lo tengo mi numero cuando quieras ser artista porque por ahora tu no estas en mi lista pero la diferencia con la que te veo hace que tu creas que no tengo deseo la verdad es la siguiente es el juego en que uno miente te pago por una fecha pero te separo vente oye así es te he cuidado con delatarme porque el dueño me manda la mierda mas tarde a sonar vamos a sonar a pegar vamos a pegar vamos a triunfar aquí a triunfar vamos a triunfar de esta radio chico uuuh artista piensa este es un track dedicado a los medios alienados a los que no difunden a los artistas peruanos no ajá es un track dedicado para las radios que cerraron las puertas al talento nacional es un track dedicado un track dedicado a los diarios chicha que no se publican y no es como un escándalo es un track dedicado a las discotecas que no quieren contratar artistas nacionales y solamente le dan para su pasaje pero especialmente es un track dedicado para las radios que nos cerraron las puertas cuando lo único que nosotros hacemos es buena música es buena música no se va bien no se va a ser a las discotecas solamente se va a ser jewelers ychristo